Hola psiquis, también, oye mamá también hago una magia con mi pelito ¿Quieres que la haga? Acaba que se aparezca mi pelito Desapareció ¿Quieres que lo... que... que lo aparezca? Sí Acaba que se aparezca mi pelito ¡Guau! ¡Vamos a leto! ¿Quieres que está bien? Esta es mi peor también ¿Qué vamos a tu pelota? Yo te la muestro, ven, ¿eh? Pásale al otro lado Da vuelta a la cámara, por acá El pollito para el otro lado Así, enfoca aquí ¿Enfoca? No, a ti, atrás, así, mira Da la vuelta, así ¿Qué quieres contarle con tu boca toda, Lucia? Mamá, ¿ya se contó? ¿Seguiste también... Tienes mi sopa? ¿Quieres que te dé vuelta la cámara? Mira Yo te doy vuelta la cámara ¿Qué es eso? Es un sope ¿Cuánto tal? ¿Dónde salió? De... del bus ¿Qué hemos hecho hoy día? ¿Cuántos días hemos hecho hoy día? ¿Qué hemos hecho hoy día? Para... hacer cosas No, ayer era tu voz, pero ahora es mío ¿Sí? ¿Qué es? Ahora yo voy a salirme para acoparme una cosita para mi pie ¿Qué le pasa a tu pie? Sí, un cuerito ¿Un cuerito? Sí Mira Ay, mira, no me puedo morir así ¡Ah! ¡Ay, mío! ¿Entonces vamos a ir al líder? Sí, pero... sí, mira ¿A comprar un par chiquititas? Sí ¿Y qué más? A comprar cosas ¿Una ensalada para la mamá? Sí Vamos, dije que nos acompañe la chiquitita Acompáñanos Chiquit, nos acompañaste Chiquit, mira Chiquit, sabes si la va a dar bien Muy bien Oye, se quedó como que mola la chiquitita Oye, no te voy a comprar nada Te dije ya Oye, no te voy a comprar nada El frío No, me gustaba el calor Me gustaba el color Porque el calor no... Estamos en roja, en roja El calor no es más mejor que el frío Hola, chiquit, mi mamá No, 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 no Ya, anda, déjalo ¿Dónde lo encontraste? No No, yo, yo quiero Yo quiero ¿Qué es eso? ¿Qué estamos comprando? Siéntate Oye, chiquit Mira, ¿quién está ahí arriba? ¿Qué hiciste recién? Suni, ley Suni, nena y ley La Suni, el rey y el rey Muy bien No, eso no te lo voy a comprar Me estoy portando muy bien Ya pues Mi amor Entonces me estás portando muy bien Yo quiero este No, no, déjelo Pero mamá, si me copas esto ¿No vas a copar la cubita? No Ya, déjelo Y muéstrale a la chiquit ¿Qué quiere un niño de diente y lindo? Un niño de diente y lindo Ya, a ver, muéstralo ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No, pollito, está muy caro, de verdad No, está Mira Así se porta el Agustín Sí, sí Aquí me voy a poner un pasepuntito Dile Para mi pie ¿Puedo conseguirme esto? No te ayudo Que te salió como una heridita, ¿cierto? Ahí, en la uña Sí ¿Puedo hacerle esto? Se le salió como un pedazo de uña A ver No sé por qué le pasó eso Vamos a ponerle para el chiquitito Mamá Muy caro Cuidado con los dedos sucios No toques eso con los dedos sucios ¿Te ayudo? Sí Venga Pongo mi pie para acá Ahí Para que no Te va a hacer un poco incómodo para ti Ahí Ya, para que no te entre ni una basurita en el dedito Hola chiquis Hoy estamos Mamá, ¿por qué no me veo ahí? ¿Quieres verte tú? Sí Hoy no me veo Hola Hoy estamos con mi mamá Cocina, ¿no? Ahí está grabando Antes no, estaba grabando Chiquis Hoy ya te voy a decir Am, chiquis Pupu Hoy Porque hoy ya es mi grabación Mi grabación Yo que estoy Me tengo ¿Qué estás haciendo? ¿Para tu almuerzo? No, no, no Así que me voy para Ya, ¿qué le hace eso? Oye Ahora lo percibe mi mamá No tengo que escapar Es que no quiero Oye Lo peor es mi video Es tu video, pero es mi celular mientras Porque tengo que buscar cosas ¿Qué más quieres decir? Pero dile algo rápido Porque tú vas a estar ahí todo el rato También ¿Eso qué es mi? ¿Me vieron? Chiquis Cuatro ¿Eso no se dice? ¿Te dije ya? Me tapaste con tu celular Casi me pegué a Bibi con tu celular Cuidado Va, murió a la chiquis Ya ya en tu rato No se dice nada Chiquis Mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Casi no está Mi mamá Tal vez ¡Ay, me vio a ti! ¡Ay, puta va! Nueve, diez ¡Sali! El horno está Mi mamá ¿Qué, baby? ¿Qué, baby? ¡Ay, me vio a ti! 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 Sí, y los días me llamé Solíste Porque Porque mi mamá Sí Me salió de cálice Y voy a ir A lo todo Que Es El más Más Loloroso del mundo ¡Sí, que nieve! ¿Dónde caíste? ¡Ay, sí, que nieve! ¡A ver si! ¡A ver si lo hago bien! ¡Mirá! ¡No! Pero no te iba a levantar Me voy a sentar con mi pata No te iba a parar ¡No! ¡No te ocurre! Es el nombre que me duele ¡Ay, me vio a ti! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Sí? Ahora tú estás en la pesita Y yo Y yo estoy en el de Y yo te voy a saber Y los monstruos Y los Y los Y los Y los salió Pero Si te tomo un conejito Vas a decir ¡Ah, gracias! Ya Lo amo Ahí viene el monstruo Me salvaste ¿Me salvaste Mi príncipe azul? Dame un besito De príncipe azul No Mi guaguita Me mojo Sí que soy Por tomatito Y hoy día Yo le lo voy a dar Al dinero A mi mamá No Después Te lo voy a dar En el mes Toma 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 Ya pero que se va a caer Ahí está bien Mi amor Hermoso Que se va a caer 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 Me voy a dreñar Un rato El vlog del pubo Que está ahí durmiendo Porque Ha grabado poquita Porque Él no Se acuerda mucho De grabar Hoy día Mi ropita de zapallo Crema de zapallo Debra Poderosa Me levanté Porque me voy a Tomar una once Me voy a hacer Un café Y me voy a comer Una manzala Porque estamos En déficit calórico Hoy día Comí pura manzala No le he podido Grabar nada Porque este no es mi vlog El vlog del pubo Se me queda Me la estoy Ultrajando Por un poquito Me compré Porque Tengo el concierto El miércoles Y Quiero Bajar como Dos kilos De aquí El miércoles Estamos a domingo Hoy es el día El niño Pero Mi pollito Igual ya hicimos cosas Ayer Hemos hecho cosas Todos estos días Entonces hoy día Decidí no salir Y parece que mañana Nos vamos a sacar A pasear con Jorín Porque el día El niño suele estar Todo lleno Entonces uno no disfruta nada Así que no suele que mañana Hagamos alguna cosita Eso Hasta aquí Porque este día Mi hijita Así que hoy día es mi video Por eso voy a tomate Así que hoy día Lo mejor que yo ven para el aire Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo poco? Para la balanza Sí ¿Por qué? Minus Esto ¿Vas a contar algo? Aquí está mi pico en mi gurita Ay ¿Y? ¿Mamá qué es el asesino? ¿Tengo todo? ¡Ay! ¿Cómo me estás de chiquis? Pupu ¿Le contaste a la chiquis Que tomaste una fiesta muy grande? Sí Oye chiquis Yo tomé una fiesta muy grande Me voy a sacar mi nariz Ponte ahí Espérame Ahí Ahora sí Me vas a sacar mi nariz ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! La chiquis ¡No, no, no! ¡No, no, no! No quiero ver No quiero ver ¿Está rico? Ya, acá está tu manzana Si, pero no me las Oye, si quise Mamá, sacame la lanís Pero tú, pero como tú no Pero así no ¿Hay tú, Ares? La gota acá Y la mira No puedo darte la otra vez a poner A esa cámara Está ahí ¿Por qué lo estás viendo, po? Esa es trampa Le voy a contar a alguna chiquita Que ahora dormí Oye, sí Mamá, hace Ay, me dolió Me dolió Tu mamá hace así Y muestra ese ahora ¿Así? ¿Y por qué no ves? Para que no me gusta Se sonar A ver, ya Ya cuéntale a la chiquita Porque no vayamos a dormir No, tú, tú Haces lo mismo que hiciste Antes yo voy a tapar No, po Mira mi pelo Oye, mi chiquita Mira Oye, si que te acuerdas Que el año pasado La mimi estaba así Así no estaba la mimi ¿Qué? Así no estaba la mimi ¿Cómo? No se cayó la mimi ¿Te va a despedir de la chiquita? Pero, ¿cómo estaba la mimi? Mamá, ¿cómo se llama la mimi? La mimi Esta vez Esta vez Hola Ahora estamos subiendo Hola Aquí está mi mamá Contenida Con la mimi Que está ¿Y si te estás grabando? ¿Qué? ¿Ah, te estás grabando? ¿Qué? ¿Te estás grabando? Sí, mira ¿Cómo hiciste eso? Ya, bueno Aquí está mi mamá Mira Mamá ¿Qué es la cara de la mimi? Ahí está la mimi ¡Qué es la mimi! También ¿Más? ¿Esta es la chiquita? Sí Oye, chiquita También, mira Aquí está La mimi con nosotros Y mi mamá Saluda Hola Y también Acá está mi boy Quieren conocerlo aquí Mira Saluda Hola Y aquí Estamos mimiando Voy a hacerlo A ti Pero Después Ya, me voy a apretar ¿Qué es la chiquita? Sí ¿Qué es la chiquita? Este Era mi Primer Lock Y después Va a ser Mi primer Lock Lock ¿Va a tapar la cámara? Ajá ¿Por qué? ¡Ajá! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No 11